Número 83 de Videl Vázquez. Dedicaremos este vídeo a una forma de poder atacar una defensa Nex. En el gráfico de la portada pueden observar ustedes el Nex, que en este caso es el jugador número 3. Normalmente, cuando se ataca un bloqueo directo central, se puede hacer con la ayuda de este defensor más próximo, que se llama Nex. Fíjense en la rotación que se hace del Last, que es el último defensor, y del reemplazo que defiende el rol, que se llama el Flat, que se va a reemplazar al número 4. Esto es simplemente una manera de atacar la defensa Nex. Pero vamos a buscar otra forma un poquito, mucho más completa. Antes que nada, hablar que la defensa Nex consiste en salir a defender el bloqueo directo el defensor más próximo a dicho bloqueo. Es decir, en nuestro caso concreto, el defensor número 2 sale a parar al liberador del bloqueo directo, al número 1. Al salir del bloqueo directo, pues el 2 le ayuda, que está en el lateral, en el lado más próximo pegado a la banda. Eso es la defensa Nex. La defensa Nex se puede hacer de dos maneras. La primera es tal y como yo la he explicado aquí, ¿no? Desde el lateral. Lado contrario al bloqueo directo. Pero también se podría hacer saliendo el defensor más próximo desde la línea de fondo. Bien, vamos a suponer que tenemos el caso que está en el gráfico número 1. ¿Cómo atacamos esa defensa? Lo primero es lo que se plasma en el diagrama número 3. Es decir, cuando el 2 sale a ayudar al número 1, el atacante número 1 pasa el balón al número 2 y este lo primero que puede hacer es tirar a canasta si está liberado. Y lo siguiente es ver si el rol, posiblemente no hayan hecho un 2 contra 1 en el bloqueo directo, sale con alguna ventaja y si es posible le metemos el balón al rol. En ese caso, el rol número 5 finalizaría. Entendemos por el rol el jugador que hace la continuación del bloqueo directo. En esa maniobra de atacar la defensa net, fíjese ustedes que el jugador número 4 sube a la parte alta como si fuese un alero. ¿Para qué? Para arrastrar a su defensor y que se quede un aclarado ahí, debajo de la zona, para que reciba el rol. Para que reciba el pase del número 2, el número 5. Llegado a este momento, si no hemos conseguido ninguna opción de ataque, pasaríamos a meter el balón a la esquina. Es decir, un extrapaz. El número 2 pasa el balón al número 3 que podría tirar de 3. Incluso si llega la ayuda un poquito del número 3, la desesperada, puede pintar y penetrar por línea de fondo. Si le sale que es lo más normal a la ayuda del defensor número 5, el atacante número 5 buscará la espalda del defensor por línea de fondo o por la parte interior para recibir un pase de 3. También, aunque no está incluido en el gráfico, podríamos incluso mandar al jugador número 4 a la esquina. Bien, ustedes, en lo que he explicado, una manera, una forma de atacar la defensa NES. Espero que este vídeo se haya sido productivo para ustedes.